Hay más gente afuera dirigiendo un cuadro que lo que fue... ¡Ah, obvio! Eso no, eso no... Eso era... 38 afuera tenés mirando de arriba a los árboles, todo, rayo de láser... Una cosa... Igual, sí, cuando igual... Cuando juega deportivo hay como 5 en la bancada de prensa... Escúcheme, ya mete en el centro, viene al área, pasó de largo, rebotó, peligro, me gustó, ¡Ayala, gol! ¡Gol! ¡De apenas a Ayala! En un rebote la pelota, en centro, por el costado, derecho, rebota, viene al cien, nuevamente al área... Y Ayala, que estaba esperando el cabezazo, cuando la pelota lo pasa, se rearma para atacar el balón... Y le queda servida en el botín derecho, y a los 15 minutos de juego, la niña bonita del gol... Para el equipo de Atenas, Ayala, el zaguero, está ganando el carorino de visitar el trócoli... ¡Un tanto contra cero! Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos... Tiro libre desde la derecha, pasado, allí no resonó nadie, el cerro prácticamente... Ganó el futbolista Brito, que jugó al medio... Y Ayala, en definitiva, entró para conectar el remate y poner la apertura del marcador... Atenas tenía mayor iniciativa, le decíamos, no llegaba, no generaba peligro... Bueno, generó una y la mandó a guardar... Sin comer, con el estómago pelado y sin pastillas, la pelota viene por izquierda... Domina, mete en el centro, viene largo... Rebotó, quedó cortita, la va llevando... Y la chilena de Fernández... Se queda con él, al golero fácil... Le habrán puesto un suelo de puchero de repente a Terra, ¿no? Lo enchufaron, encajaron un suelo... Un intramuscular de... De Fidio Contuco, porque debe estar con la tripa a pegar el espinazo pelota... La pelota queda al medio, va dominando... Él tiene que comer menor... La pelota la lleva por el costado izquierdo de la cancha para Biudés... Biudés que engancha al menor... Se la llevó bien, inteligente, Pillo Sosa, ¿eh? La pone larga para Brito, correo Brito... Llegó, me gustó, puede venir, está... Gol... Gol... Golazo de Brito... La pelota bárbara, preciosa, se la pone larga... Ganó el espacio, es un gigante, Brito... En un envase pequeño... Y la termina colocando por encima de la salida del golero... Dejándolo desairado a Denis... Y el zaguero no llega a cortar... Y a los 22 minutos de juego de este segundo tiempo... Brito pone un gol de antología... Gana Atenas en el trócoli... Dos tantos contra cero... Gol, gol, gol... Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos... Y bueno, lo que reclamábamos, que Atenas tenía que llegar a un segundo gol... Y llegó... Y lo hizo Brito, es el de la casa... El que va todas... El que juega por la camiseta... De este equipo de Atenas... Más allá de todo, más allá del profesional... El pelotazo largo... Le ganó allí al arquero en la salida... Y después el hombre de Cerro... No la pudo sacar... Y en definitiva... Termina anotando un segundo gol... Que sí le da otra tranquilidad al conjunto de Atenas, indudablemente... La pelota está por el costado... Tiro de esquina, que va a hacer Atenas... Se van todos al área, eh... Van buscando la pelota... Van a poner toda la carne... El asador, en este... El equipo... Garroniño está ganando dos a cero... Ahí busca la pelota... 34 minutos de juego... Pierna 10a del joteador... Centro que viene largo... Corregí... Se acaba bien de cabeza el arco propio... Nicolás González... Va bajando la pelota... Brian Acosta... Tiro el arco... Gol... Gol... Golazo... Gol... Gol... Golazo de Brian Acosta... Pero enganchó la pelota de pierna derecha... Y de aire... Le pegó como venía... Como venía el valor... Es el acolor en el ángulo... Que la miró pasar... Daniel Odeni... Como diciendo... Mirá dónde va esto... Allá en ángulo... Acosta... Qué buen corte... Y qué buen tiro... De 40 metros... La pudrió en el ángulo... Y a los 34 minutos de juego... De este segundo tiempo... Le encaja un portazo bárbaro... El partido... Lo liquida 3 a 0... Gana Atenas... Frente a Cerro... Gol... Gol... Somos San Carlos... Somos tu lugar... Municipio de San Carlos... Muy buen gol... Qué golazo de Brian Acosta... Otro que merece... Lo pedimos mucho más... Creo que debió jugar mucho más partidos... Cuando vino Villasán... Le dio más oportunidades... Cuando estaba... Marcenaro... No jugaba nunca... Las veces que entró... Lo hizo bien... Acá le pegó de lejos... La colgó del ángulo superior derecho... Un golazo... La verdad... Un gol... De esos... Que no se ven muy seguidos... Un golazo... Para el tercero de Atenas... Algún día paguese uno a usted... Yo... Yo vengo pagando hace rato... Es que es Carra de Picada... Amaturro... Puro garrón... La pelota viene por punta derecha... Lleva Selvarón... Ahora Sosa... Sosa que mete al centro... La paró... Brito... Peguelet... Tiró... La sacan en la línea... Por estar... Gol... Gol... De Atenas... De San Carlos... Fabricio Fernández... Llegó para definir... Sin goler y sin nada... Y le pegó un bombazo largo... Fuerte arriba... Desarmado... Cerro en el campo... En el irresoluto... Desde el punto de vista deportivo... Y Atenas encendido... Era una pelota larga... Que tuvo Brito... Para definir en primera línea... La dejó en el rebote... Para que aparezca... Como un fantasma en el área... Fabricio Fernández... Y pone el partido... Tres, cuatro tantos... Contra cero... Para el equipo... Carolina... Al minuto treinta y seis... De juego... En el segundo tiempo... Somos San Carlos... Somos tu lugar... Municipio de San Carlos...